Buenos días. Estoy aquí en un jardín y he visto que ha salido una ebeloma. Se trata de la ebeloma sinapizans. Empieza por aquí y sigue por ahí. Han salido muchos ejemplares. Aquí tengo unos cortados para explicar la característica de esta ebeloma. Es de las ebelomas que huele a patata o a rábano. Entonces la característica, ya que hay una muy parecida, que sería la cruz de un uniforme, pero la sinapizans tiene una particularidad. Vamos a ver. Y es que al cortar, en los ejemplares maduros, se forma como una especie de lengüeta. Se forma como una especie de lengüeta. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos ahí la lengüeta y luego tenemos otra lengüeta. Es típico de esta, de la ebeloma sinapizans. Es tóxica. Produce trastornos gastrointestinales. Bueno, y luego tenemos aquí, para ver con detalle sus características, pues el sombrero es muy viscoso. Es de color, digamos, pardo marrón, con tonos un poco rosados. En fin, el pie tiene arriba como una especie de mechas o flocones. Y sus láminas son de color gris claro, para luego terminar color, digamos, marrón-canela, debido a sus esporas. Bueno, aquí tenemos, ebeloma sinapizans.